Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy por primera vez en el canal vamos a hacer un Bust Cooking. Y si no sabéis lo que es, yo os lo explico. En tan solo 2 horas vamos a hacer la planificación semanal de nuestros almuerzos. Para luego guardarlos en el frigorífico o congelador. Y para ello contamos con la ayuda del nuevo sistema de almacenamiento al vacío de Swilling. Que se llama Fresh and Safe. Con él podremos conseguir que nuestros alimentos se mantengan hasta 5 veces más frescos. Primero haremos el menú semanal. Y al final del vídeo os enseñaré lo fácil, rápido y cómodo que es de usar el sistema Fresh and Safe. Así que si te gusta la idea, atento al vídeo y vamos a comenzar. Lo primero que haremos será un Pisto Express utilizando el microondas. Y con él podremos hacer 2 tipos de almuerzos. Por un lado tendremos 2 raciones de Pisto con huevo cocido. Que los podremos cocer en el momento de consumirlos o comprarlos ya cocidos. Y por otro lado, otras 2 raciones de Pisto con salmón. Que como veis, ambas opciones tienen una pinta riquísima y son muy fáciles de hacer. Así que ¡vamos allá! Para hacer el Pisto, pondremos en un recipiente una berenjena cortada. Un calabacín. Un pimiento rojo y otro verde. Dos dientes de ajo. Una cebolla. Un poco de sal. Y un poco de aceite de oliva virgen extra. Lo mezclamos todo bien. Lo cubrimos con un film. Y vamos a meterlo en el microondas. Dejaremos que se haga en el microondas durante 15 minutos a máxima potencia. Y mientras, podríamos ir haciendo el resto de preparaciones. Pero para que lo entendáis más fácil, lo haré paso a paso. Pasado el tiempo, le quitamos el film con cuidado. Y le vamos a añadir una cucharadita de pimentón o páprica. Y 250 gramos de salsa de tomate frito. Que si queréis, la podéis hacer de forma casera o comprarla ya hecha. Se vuelve a cubrir de nuevo con un film. Y dejaremos que se haga en el microondas durante unos 4 minutos. Tras esto, probamos el Pisto para ver si está bien condimentado. Y ya estaría listo. Ahora vamos a pasar a hacer las rodajas de salmón. Así que en una sartén a fuego medio-alto, vamos a añadir un poco de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente, colocamos las rodajas de salmón. Y dejaremos que se vayan haciendo por una cara. En mi caso, tras unos 3 minutos, les daré la vuelta. Les añadimos un poco de sal y pimienta. Y esperaremos que se hagan también por la otra cara. Tras unos minutos, nuestras rodajas de salmón ya están listas. Y las podemos sacar a un plato. Mientras esperamos a que nuestras preparaciones se templen para envasarlas al vacío con el sistema Fresh and Save de Sweeling, vamos a ir haciendo el resto de recetas. Así que ahora es el turno de hacer unos garbanzos con chorizo y espinacas. Que al usar unos garbanzos ya cocidos de bote, los podremos hacer súper rápido y quedan riquísimos. Para hacerlos, pondremos en una olla o cacerola un bote de 570 gramos de garbanzos ya cocidos y escurridos. Agregamos 300 gramos de salsa de tomate frito, media cucharadita de pimentón o páprica, 60 gramos de chorizo en rodajas y unos 100 gramos de espinacas. Ponemos el fuego a medio alto y lo iremos moviendo todo a medida que las espinacas se van reduciendo. Tras unos 4 minutos, comprobamos que nuestra receta esté bien condimentada y nuestras 2 raciones de garbanzos con chorizo y espinacas ya están listas. Le toca el turno a unas sabrosas espinacas con langostinos, que seguro que os van a encantar. Para hacerlas, vamos a poner en una sartén o cacerola a fuego medio alto, un poco de aceite de oliva virgen extra. Una vez que esté caliente, colocaremos unos 300 gramos de langostinos ya limpios y pelados. Les añadimos un poco de sal y un poco de pimentón picante o páprica. Lo mezclamos todo bien y les iremos dando la vuelta para que se hagan por ambas caras. Una vez listos, vamos a sacarlos a un recipiente. En la misma cacerola a fuego medio alto, añadiremos un poco más de aceite de oliva. Cuando esté caliente, añadiremos unos 300 gramos de espinacas y media cucharadita de ajo en polvo. Las iremos moviendo a medida que se van reduciendo. Tras unos minutos, agregamos un poco de sal y pimienta, unos 300 gramos de salsa de tomate frito, los langostinos que hicimos antes y lo mezclaremos todo bien. Comprobamos que nuestra receta esté bien condimentada y por aquí ya tenemos dos raciones de espinacas con langostinos. Nuestra siguiente preparación serán dos raciones de quinoa con pollo acompañada con huevo y espárragos. Ya que tanto la quinoa como el huevo se venden cocidos, pasaremos a preparar solo el pollo y los espárragos. Comenzaremos haciendo el pollo, así que en una sartén a fuego medio alto, pondremos un poco de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente, pondremos dos de los cuatro filetes de pechuga de pollo que tenemos y dejaremos que se hagan por una cara. Tras unos minutos, les damos la vuelta. Les añadimos un poco de sal y pimienta y dejaremos que se vayan haciendo por la otra cara. Una vez listos, los sacaremos a un plato y haremos lo mismo con los otros dos. Seguido, en la misma sartén a fuego medio alto, pondremos otro chorrito de aceite de oliva. Y una vez que esté caliente, agregaremos seis espárragos verdes y les añadiremos un poco de sal. Les damos la vuelta. Y una vez listos por ambas caras, ya los podremos también sacar y pasar a nuestra próxima preparación. Para terminar, haremos unas exquisitas lentejas con verduras y chorizo. En este caso, utilizaremos dos raciones para almorzar y la otra tercera parte la dividiremos en dos platos para acompañarla con dos vasitos de arroz cocido. Y así, obtener dos raciones de nuestro menú semanal. Las lentejas se ponen en remojo de 4 a 12 horas. Y una vez escurridas, las pondremos en una olla o cacerola. En este caso, yo estoy usando 250 gramos de lentejas. Junto a ellas, pondremos una cebolla cortada, dos dientes de ajo, un trozo de pimiento verde, un trozo de pimiento rojo, un trozo de puerro poro, una patata, un tomate rojo, una zanahoria, 50 gramos de chorizo, un boniato o batata, una hoja de laurel, una cucharadita de pimentón dulce o páprica, media cucharadita de curry y otra media de cúrcuma que son opcionales, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, un poco de sal, y lo cubrimos todo con un litro y cuarto de agua. Ponemos el fuego fuerte y lo mezclaremos todo bien. Una vez que comience a hervir, bajaremos la placa a fuego medio y dejaremos que se hagan con una tapa puesta, moviéndolas de vez en cuando. Tras unos 25 minutos, comprobamos que las lentejas estén tiernas y condimentadas a nuestro gusto y ya están listas. Ahora tan solo tendremos que esperar a que nuestras preparaciones se templen y ya las podemos envasar. Con el sistema Fresh and Safe de Swilling, podemos guardar nuestros alimentos tanto en bolsas como en recipientes apilables de vidrio. Y para hacer el vacío, es tan fácil como encender la bomba de vacío y esperar unos segundos. En mi caso, las bolsas las usaré para conservar tanto las rodajas de salmón como los filetes de pollo y los espárragos. Como veis, ya tenemos nuestras preparaciones listas. Y tan solo nos queda conservarlas en el frigorífico o en el congelador de esta forma. Os prometo que todas las comidas están súper deliciosas. Así que espero que os gusten tanto como a mí. Y si estáis interesados en el sistema Fresh and Safe, os dejaré un enlace en la descripción para obtener más información. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Y si lo estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si lo compartes con tus amigos. Un besito y hasta el próximo vídeo.